Los recuerdos deportivos más emocionantes siempre traen una carga de nostalgia muy bonita. Sé que muchas personalidades ligadas al deporte que ya no se encuentran con nosotros hubieran disfrutado de estos flashbacks. Hasta el cielo, CosaWare 2020 les rindo un homenaje. CosaWare 2020 CosaWare 2020 CosaWare 2020 En el fútbol se puede presentar cualquier situación. CosaWare 2020 CosaWare 2020